Muy buenas tardes, pues las autoridades en las últimas horas incautaron 8.200 dosis de marihuana tipo creepy que estaban, siendo transportadas en un vehículo tipo camión por las carreteras del Magdalena Medio. La droga había sido camuflada, según las autoridades, en la llanta del repuesto del vehículo. La Policía Nacional hizo una incautación importante de estupefacientes en la vía de la Ruta del Sol, a la altura del sector conocido como la Lizama. Estaba camuflada en el repuesto del vehículo. Esta modalidad es muy conocida y muy usada por las personas que se atreven a transportar alucinógenos por las vías. Muy conocida esta modalidad. Incurre en el dedito lo de tráfico y porte y comercio de estupefacientes. Como lo dije anteriormente, el vehículo cubría la ruta Caloto-Cauca, Ruta del Sol. No sabemos si de pronto iba para el norte de Colombia o venía para Barranca Bermeja o de pronto para Bucaramanga. Y la hipótesis que manejamos, que encontramos en la investigación actualmente, muy posiblemente este cargamento, este alcaloide, esta droga, pertenece a organizaciones delictivas del sur del país. En ese operativo realizado por la Policía de Carreteras, fue detenido el conductor del vehículo, un hombre de 31 años de edad. En puesto de control, ubicado ahí en la Lizama, se logra la incautación de 8 kilos, 245 gramos, aproximadamente, de marihuana tipo Creepy. También se realiza la captura de un sujeto de 31 años de edad, quien era el conductor del vehículo. Manifiesto que venía tipo caleta en el camión, cubierta por unas plaquetas de acero, y al momento de realizar el puesto de control, pues se nota al sujeto un poco como nervioso, y es ahí cuando se hace más minuciosamente el registro, y se incauta en este alucinógeno. Son más o menos 8 kilos, 245 gramos, que dan aproximadamente 8.200 dosis. O sea, dejamos nosotros de circular 8.200 dosis, que puestos en la calle, da un valor aproximado de 16 millones de pesos. Este vehículo cubría la ruta Caloto-Cauca, ruta del Sol, no sabíamos si de pronto iba a ingresar a Barranca Bermeja, o de pronto iba con destino a Bucaramanga, o al norte de Colombia. Esta persona es puesta a disposición por el delito del tráfico y porte de estupefacientes, y allá determinarán muy seguramente el paradero a seguir de esta persona. Según las autoridades, el vehículo tipo camión también transportaba en su interior láminas y una tarima para eventos. Nosotros estaremos ampliando esta información en nuestra emisión de las 6 en punto de la tarde. Soy Sula Yucros y este es un informe con la cámara de Osmar Setuay.